Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ahorita sigue el plato, el glaseado que le vamos a echar, este, le vamos a echar el cuento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué va a ser? ¿Cuál? Eso que tiene en el plato. Ay, ¿cómo le dije? No me acuerdo. El frosting. Frosty. Frosty. Vamos a licuar a velocidad. La mantequilla. Pásenlo un poquito. Aquí están los 10 roles. La leche. ¿Qué? ¿Tiene que ir encima? Ajá. Se lo va a echar. Vamos a echar. ¿Qué? ¿Qué? Me lo va a salir ya. Voy a echar el loco. Cuidado, Yay, bien, cuidado. Cuidado porque eso está bien. Está caliente. Me lo va a salir ya. Sí, mi amor. Ahí lo voy a dejar. Ajá. Ahí lo voy a dejar por 20 minutos. Bueno amigos, vean Acá hay una cosa Sacamos estos errores porque la verdad es que yo Siento que es el horno No sé si tiene más de alguna Fuga No sé La verdad no sé Pero los panes están Cocidos, ahí se ve que no Pero están cocidos Miren Panito, panito Está bien Pero Vean acá Ven Lo tenía En la parte de así como ahí Ahí están, hay unos Sí Bueno, no voy a apagar Esto Para el día estaba aquí Que es lo normal Donde se tiene que estar Ahí ve Aquí Pero no Vaya mijo Sáquilo ya no Vaya Y el trapo allá está Sáquilo ya no Tenga cuidado porque aquí va ¿Dónde lo dejo? Póngalo ahí encima de esto Ajá Ahí está, vean La masa Todo, todo Está bien El único problema Es que el horno Como que No calienta lo suficiente Como para dorar Los panitos De encima Porque estos Tienen que estar Dorados No tienen que quedar Así como está Aquí, vean Está cocido Sí Pero no está dorado Así como esto de acá Vean Incluso hasta ya Hijo puchica Incluso hasta ya Se estaba quemando Un poco Y esto de aquí Sí, igual Y si lo dejaba Un poco más Así tienen que estar Pero también Se tienen que Dorar de aquí encima Entonces La receta Pues no tiene Ningún problema Está bien El problema aquí Es el horno No me funcionó Al igual que el pie No, bueno No sé qué A ver O levántalo Vean Así es como quedó el pie Así está Bien Dilató como dos horas ¿Verdad? Porque de lo contrario No se cuajaba No se cuajaba Y no se cuajaba Yo no sé si esto Va a servir De eso Que vean Así es como quedó Como pura gelatina Y no tenía que quedar así Aquí voy a meter el tenedor Y vean Sigue saliendo O sea que eso quiere decir Que le falta cocimiento Pero ya lleva dos horas ahí Y lo único que logró Fue cuajarse Entonces aquí está De que el problema Aquí siento yo Es que no El horno no sirve Porque todo Todo está bien Todo 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 Está muy 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 bien El problema El problema Es el horno No está bien No Sí póngalo encima Para que se ¿Cómo se llama? Ahí está La verdad es que sí me cae mal Porque O sea Se gastó Dinero En lo que se hizo Y para que No saliera bien Entonces ahí sí Que no me gusta ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Ahorita Todavía tengo harina ahí Para hacer otro día Voy a hacer el mismo procedimiento De los roles Porque esto ya no lo vuelvo a hacer Ya El pa ya no lo vuelvo a hacer Los roles Los voy a Los voy a volver a hacer Pero Los voy a ir a cocinar Al horno De la estufa De mi tía Elida Le voy a pedir favor Porque ya que El horno de ella Está nuevo Su estufa está nueva En cambio esta estufa Pues ya tiene como 10 años ¿Sí? ¿Tanto? Tal vez sí ¿Será? Porque de 10 años Imagínate Pero es que hay estufas Que hay personas Que tienen estufas De esta De Con más Incluso más Años De Ya están más viejas Por así decirlo Y funcionan bien Entonces Ahorita Lo que voy a hacer es Llevarla ahí donde Mi tía Elida Y coserlo O sea No lo voy a llevar hoy Lo voy a llevar Otro día Porque ahorita sí no Vean cómo salió Esto de aquí Ve Ve Solo de abajo Pero aquí sí está cocido Esto sí está bien Se coció Hay pan Pero es esto Que no se cose Ve Lo de encimita Se ve crudo Se ve que está crudo No, no, no Y así no No, no me gusta Ay, hoy sí Realmente me decepcioné Lo bueno es que todavía Incluso guardé ¿Cómo se llama esa cosa? Este La canela ¿Qué hice? Lo voy a hacer otra vez El sábado El sábado lo voy a hacer El único problema aquí Fue el cocimiento No se cocinaron bien Pasaron Porque todo Todo está bien Ajá Lo único malo Fue donde Se metió a cocer Sí Pero no Nada Ni se infló más Ni nada Se tendría que haber inflado E incluso E incluso la harina La mantequilla que le eché Tendría que haber salido Un poco para estos bordecitos Y ponerlo doradito Pero no lo hice Pero sin embargo Ya se lo está comiendo Vean ¿Te gusta o no te gusta? Bien Miren Está bien cocido O sea Está bien cocido Está bien cocido Incluso está humedito El problema es Lo que yo les estaba comentando Está rico ¿Verdad? Hubo un problema ¿Qué? Es que el horno No sirve ¿Por qué? No sé si De alguna forma Tiene alguna fuga O no calienta Ya no calienta bien Pero El pan se cose O sea Logra coserse Lo que no logra Es aguardar el calor Como para coser Los de aquí Ve Porque está cocido Mira El pan está cocido Mira Y mira Pruébelo ¿Le falta? ¿Para que sí? Sí todavía te creo Sí todavía le falta Papi ya no te lo comas Sí Ya no Ya no mi amor Ya no Ya no No papi ya no Ya no Mira pues Comete solo esto ¿Ve? Esto ve Solo la canela Y lo demás lo tiras ¿Sí? Por eso como les digo No Y se supone que En la receta Decía que solo Tenían que esperar ¿Qué? 30 minutos 20 De 20 a 30 minutos Pero no ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Cómo el toro? No mi amor No te lo comas todo Este Llevar este A cero Es que Es que no 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 quedó bien Y la temperatura Era la temperatura Que decía en el video Que eran 100 Igual si lo iba a dejar más Se iba a quemar Ajá Más bien No se iba a cocer Y iba a salir quemado No Entonces no Bueno Voy a dejar esto por acá Ya no voy a continuar ¿Por quién? No Pumas o no Yo lo quería probar Y Vean Incluso se desarman Los rolitos Ve Se desarman Pero nada ¿Toma? Bueno Hasta el día de hoy Estoy un poco mal De la gripe No he podido Hacer los roles Porque me enfermé Y ya no tuve Caras de ceros Pero Al final pues Si fue el horno No 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 está bueno El horno Ya no está bueno Entonces lo Lo que voy a hacer ahorita Con los próximos Que voy a hacer Este Vamos a ver No sé qué día Pero los próximos Que voy a hacer Los voy a llevar aquí A una panadería Que hay aquí cerca Y voy a preguntar Si voy a hacer un favor De De coserlos Porque Este Como es poquito O sea es poquito Para lo que voy a llevar Pues no sé si van a encender El horno Solo por eso Al panadería Entonces Voy a ver Primero voy a preguntar Con la Con el señor De la panadería Y si él dice Que sí Que sí me hace un favor Pues Este Y le quiero que te ayudes A hacerlo Y le doy uno Ah le doy uno Ajá Va Entonces Si quiere dos Danlo Si quiere dos Le voy a dar dos Le doy dos Este Entonces lo voy a llevar allá Con él Y si él dice que sí Que sí me hace un favor Lo voy a hacer Y ya los llevo allá Con él Para ver Si el problema Es el horno Bueno Yo siento que es el horno Así que Lo voy a llevar allá Y espero que allá sí Pues Si se cocinen No Allá sí Obviamente se van a cocinar Entonces Voy a dejar este Un video por acá Ya no Yo no seguí grabando Porque ya no tenía más Que grabar este día Así que Ahorita lo estoy terminando aquí Entonces Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós